Nuevo impase entre Colombia y Venezuela, esta vez con la relación a la migración venezolana a territorio colombiano. Y es que el gobierno de Nicolás Maduro denunciará ante la ONU a Colombia por los asesinatos en Tibú de dos jóvenes venezolanos detenidos cuando supuestamente robaban en un comercio en el norte de Santander. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter, señaló al presidente Iván Duque de ser el responsable por lo que considera el exterminio de venezolanos. A esto se suma un nuevo hecho de violencia que dejó cinco muertos, entre ellos tres venezolanos, este fin de semana. Este ataque fue perpetrado por hombres armados en una finca en Betania, en el departamento colombiano de Antioquia. Para ello, quiero saludar en este momento a Julio Chávez, él es vicepresidente del PSV para los estados de Monagas y también del Tamacuro y además presidirá la comisión para investigar estos asesinatos de los venezolanos en el extranjero. Gracias a Julio por estar aquí con nosotros en Directo América en France 24. Le pregunto primero, para dar un contexto, ¿cómo se ven las cosas desde Venezuela en cuanto a la migración venezolana, sobre todo en Colombia, país que recibe la mayor cantidad de población desplazada? Bueno, un gran saludo a todos ustedes, gracias por esta invitación. La situación que se ha venido presentando con el vecino país de Colombia en los últimos años ha venido complejizándose, agravando en virtud de una cantidad de agresiones que hemos recibido desde el suelo colombiano, desde el mismo momento en que se firma el Plan Colombia entre Colombia y Estados Unidos, y en virtud de haber ganado en Venezuela en aquel entonces el comandante Hugo Chávez, se ha desatado toda una campaña para en principio debilitar el signo monetario, atacar la economía, luego propiciar una situación de tensión en la frontera colombo-venezolana, es una frontera muy extensa, de casi 2.000 kilómetros que compartimos con el vecino país, y en este momento de esta situación que se ha venido agravando, recordemos las denuncias que se han formulado, en virtud de que en territorio colombiano se han detectado, se han denunciado con coordenadas, con pruebas georreferenciadas, la instalación de campamentos para entrenar irregulares en función de arremeter contra Venezuela. Toda esta situación que se ha agudizado en los últimos años, en virtud de que en Colombia existen nueve bases militares norteamericanas, presuntamente para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha incrementado la superficie cultivada de droga, y ellos requieren y necesitan de Venezuela como un tránsito para llevar la droga por la fachada del Caribe. Y en vista de que Venezuela se ha plantado firme contra esa política del gobierno colombiano, no hemos permitido, hemos deportado una cantidad importante de narcotraficantes colombianos, y esto ha afectado un lucrativo negocio de más de 300 mil millones de dólares, porque recordemos que la mayor cantidad de droga que produce Colombia, bueno, la consume la población norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, toda esta situación se ha venido agudizando y ha llegado al extremo de que en Colombia se han cometido asesinatos contra migrantes venezolanos, el propio informe forense, la medicatura de Colombia, registra más de 2 mil asesinatos en los últimos años, producto de la xenofobia, producto de esta campaña de exterminio. Julio, lo interrumpo porque precisamente he tocado una palabra, exterminio, como lo decía la vicepresidenta venezolana, Adelcy Rodríguez. Le quiero preguntar si realmente ustedes en el gobierno del presidente Nicolás Maduro creen que se están exterminando a los venezolanos, sobre todo en Colombia. Mira, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, ¿no? Y con esta situación que se presentó con el asesinato de dos adolescentes, que además fueron grabados y expuestos al escarnio público, habla y da cuenta de una política de Estado que ha desarrollado Colombia en virtud de la campaña de odio, de la campaña xenófoba, cuando en principio ellos llamaron a que la gente abandonara Venezuela, que se fuera del país, recordemos que se crearon ONG del lado colombiano que han recibido millones de dólares para presuntamente atender esta migración de venezolanos por razones económicas hacia Colombia y otros países. Y toda esta operación que se ha organizado, porque es una organización delincuencial, ha estado auspiciada por el gobierno de Duque y por el propio gobierno, el presidente Piñera de Chile, ¿no? Ahora, Julio, también hay contrastes, porque la comunidad internacional también ha alojeado al ejecutivo colombiano, a la cabeza del presidente Iván Duque, por este Estatuto de Protección Migratorio a los millones de venezolanos que se encuentran en Venezuela. ¿Cómo usted ve esto? Bueno, eso es parte de esa, digamos, de esa posición hipócrita del gobierno del presidente Duque, porque no solamente es que ha asesinado migrantes venezolanos, que es muy grave para nosotros, ¿no? Imagínate la cantidad de dirigentes sociales de Colombia que todos los días son asesinados, producto de la acción del ESMAD y la política del Estado colombiano. De modo que creo que eso se contradice con lo que ocurre en el hecho concreto, en la realidad. Nosotros hemos instalado una comisión especial en el Parlamento venezolano que va a recopilar todas estas denuncias, más de 2.300 violaciones, digamos, acercamos a venezolanos migrantes en Colombia, esta cantidad importante de asesinatos que ha reportado inclusive el informe forense, la medicatura de Colombia, estos organismos que se han creado y que dan cuenta, evidencia de que en efecto hay una política de exterminio, una política de Estado para arremeter contra la migración venezolana, toda vez que ellos en principio alentaron y por eso es que la comisión va a investigar y vamos a llevar esta denuncia ante la Corte Penal Internacional para denunciar al presidente Duque por haber incurrido en delitos de lesa humanidad, de exterminio, de asesinato a migrantes venezolanos en territorio colombiano. Julio, muy brevemente, me quedan ya máximo 30 segundos para terminar esta entrevista. Le quiero preguntar, ¿qué esperan con esta demanda ante la Corte Penal Internacional y también la ONU? Bueno, denunciar esta situación que se ha estado gestando desde Colombia, que es una violación flagrante del derecho internacional, de toda la, digamos, de la normativa en materia de derechos humanos, creo que es importante que la opinión pública del mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Colombia, cómo se utiliza el territorio para agredir a otros pueblos de la región solo por proteger los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, el lucrativo negocio del narcotráfico que es alentado por el Estado colombiano. De modo que estas cosas hay que decírselas al mundo entero de lo que está ocurriendo en Colombia y vamos a llevar esto hasta las instancias multilaterales para que el presidente Duque responda por delitos, por asesinatos, por crímenes de exterminio y sobre todo de violencia y de violación sistemática de derechos humanos contra migrantes venezolanos, pero que también ocurre a lo interno del territorio colombiano.